Hola, bienvenido. Hola. Hola. Disculpa del caso, estaba con el otro grupo, pero ya estoy acá. Ok. Permítame, que no me encendió la cámara, ahí está. Hola, hola, everybody. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Bien, bien. Perfecto. Bien, gracias. Perfecto. Vamos a ver. Bueno, ahí tenemos Julio César, José David, Ángel, Henry, Sarai, Betty, Raquel. Alright. Bueno, vamos a ir iniciando. Good evening, everybody. Buenas noches. Gracias nuevamente por estar acá. Bienvenidos. Good evening. Y pues vamos a iniciar, ¿ok? Mientras sus compañeros terminan de incorporarse, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos haciendo el día de ayer. Bye. Ok. Dame un minuto nada más que acá me están escribiendo dos personas por problemas que tienen con conexión. Vamos. Vamos. By the way. All right. Ok, entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar haciendo una pequeña, un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo el día de ayer. El día de ayer empezamos a ver, bueno, hicimos varias prácticas con preguntas de how long, how well, how good, how often, ok. Y luego empezamos a ver el simple past. Les mencionaba que el simple past va a ser bastante importante en este caso. De que creo que probablemente anteriormente ya lo habían visto. Pero nos va a servir para, para practicar. Ok, por si no lo habían visto anteriormente, pues por lo menos nos va a ayudar para practicar bastante y para que nos acostumbremos a utilizar los verbos en pasado. Right. Eh, hicimos una pequeña conversation en donde más o menos mirábamos algunos de los, de los, eh, verbos que vamos a utilizar. Ok. Dimos también time expressions. Decíamos que son muy importantes para ser más específico a la hora de hacer sentences in the past. Ok. We have phrases like yesterday, last week, last month, last year. Also, I can combine them with a day of the week. Last Monday, last Tuesday, last Wednesday. Ok. Even I can say some days ago. Ok. Puedo utilizar la frase ago. Decíamos que ago significa hace. Por ejemplo, hace dos días. En ese caso, hace lo pongo al principio de la frase, digamos. Pero en inglés va al final. Ok. Ok. Two days ago. Ok. Esta también la puedo ocupar con semanas o años. Two weeks ago. Three weeks ago. One year ago. Two years ago. Ok. Ok. La puedo combinar con cualquier, eh, con cualquier otra frase en este caso. Right. So, eso es muy importante para hacer nuestras oraciones en el pasado más específicas. Ok. Ok. Luego el día de ayer empezamos a ver negative sentences. Varios me dieron bastantes ejemplos utilizando, eh, didn't. Hacíamos la comparación entre don't y didn't. Decíamos que don't is in the present. Que tengo incluso I don't. Para he, she, and it digo doesn't. Ok. Tengo que estar haciendo el cambio dependiendo de la persona que estoy utilizando. Pero en el pasado, únicamente uso didn't. Ok. Didn't. Lo cual me hace la vida un poco más fácil. Y aparte de eso, el verbo no cambia. Ok. Sin importar si estoy utilizando I, he, she, it, you, or they. El verbo no va a cambiar. Ok. Siempre se va a mantener. In the present. Porque ya estoy utilizando didn't. Ok. Entonces, didn't ya me está haciendo la oración en negativo. Y también en el pasado. Y aparte de eso, estoy incluyendo on a time expression. Ok. Por ejemplo, yesterday, last week, yesterday morning. Ok. Incluso alguien me puede decir, teacher, y se digo, in the morning es pasado. La verdad que sí. Porque ahorita estamos at night. Ok. Y si usted me dice que hizo algo in the morning, eso ya sería parte del pasado. Porque ya no estamos en ese tiempo en específico. Sino que ya fue. Ok. Por ejemplo, si me dice, teacher, I didn't take a shower in the morning. Ok. En ese caso, igual. O sea, la mañana ya pasó. Ok. Entonces, ya es parte del pasado. Ok. Because we are at night right now. Ok. Entonces, vamos a ver. Quiero que me digan otras cosas que no hicieron ayer. Ok. Ok. Pero van a utilizar, 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 van a utilizar la frase after the class. Ok. After the class. Eso quiere decir después de la clase. Pero después de la clase del día de ayer. Es por eso que va a ser pasado. Ok. Ok. In my case, I didn't have dinner yesterday after the class. Ok. Ayer después de la clase. I didn't have dinner. Ok. No, no se me. Ok. What about you? What is something that you didn't do yesterday after the class? Ok. Algo que no hizo después de la clase. Vamos a ver. Le voy a preguntar a Heiser. Hey, Heiser. Tell me, Heiser. Hello, teacher. Hello. Tell me. Ajá. Tell me something that... Well, I didn't go out. Ok. In the class. Ok. Perfect. I didn't go out after the class. Ok. Excellent. Thank you. Yes. Let's see, Carlos Cabrera. Tell me something that you didn't do yesterday after the class. I didn't read it. I read a book. A book. Ok. Ok. I didn't read a book yesterday after the class. Ok. Ok. Let's see. Julio Cesar. Tell me something that you didn't do yesterday after the class. Not sure. Yes. I didn't have the cell phone after the class. I didn't check my cell phone. Uh-huh. Huh. Check. See. Ok. I didn't check my cell phone. I check my cell phone after the class. Okay. Perfect. Thank you. Ok. Perfect. Thank you. Let's see. Raquel. Tell me something that you didn't do yesterday, after the class. i didn't wash in my class i didn't what one more time wash dishes ah okay okay i didn't wash the dishes yesterday after the class okay excellent thank you so much let's see betty vasquez can you tell me something that you didn't do yesterday after the class after significa después right after the class ok ok no problem no problem si estamos haciendo nada más ejemplos de lo que no hicimos ayer después de la clase para practicar lo que vimos ayer del día i didn't play video games or soccer or basketball i really play soccer okay okay perfect ok no problem okay excellent let's see jennifer aquino tell me something that you didn't do yesterday after the class yes okay i didn't clean my my room you didn't clean your i did it up my room my room okay perfect okay i didn't clean my room excellent thank you and the last one let's see elizabeth tell me something that you didn't do yesterday after the class i didn't watch tv yesterday after the class ok perfect i didn't watch tv yesterday after the class excellent ok bueno entonces como decíamos esto es la parte negativa ok está muy fácil porque únicamente uso didn't y yo no me preocupo de cambiar nada inclusive si es third person singular, ok así que ahí tenemos varios ejemplos vamos a continuar, ahora vamos a ver question form ok, questions ahora vamos a hacer nuevamente lo mismo vamos a comparar the present and the past para que veamos como cambia, ok now, in this case we are going to see yes no questions, vamos a ver primero las yes no questions en este caso, do you have a girlfriend la respuesta podría ser yes I do no I don't, right and if you see I am using do ok, that is the auxiliary, let's say do now what about the past wow, ok I have did ok and then also I have a time expression over here which is yesterday, ok ok, so the question is did you take the bus yesterday did you take the bus yesterday si se fija así como en la negativa el verbo no va a cambiar alright en este caso tengo take ok tengo la palabra take eso quiere decir que no va a cambiar ok, siempre va a estar en presente porque ya estoy utilizando did ok vamos a ver Valkiria tenía una pregunta Valkiria diga no podía entrar ah, ok si, si le vi ahí le escribí que intentaba esta palabra es genial ah, ok ok perfect por aquí está lloviendo ah, ok quizás entonces por eso debe ser pero ya lo lo bueno que es gracias no problem ya ya ok, excellent alright let's continue now aquí tengo utilizando das ok en ese caso acordémonos que das lo utilizo para he, si, and it right so the question is does your sister have a car the answer can be yes she does or no she does right en ese caso estoy utilizando das entonces in the negative sorry in the in the questions voy a utilizar siempre did ok así como en las negativas utilizaba siempre did y no tenía que estar pensando si voy a usar don't o doesn't en ese caso va a ser similar ok vamos a ver ahora tengo otra pregunta and this is in the past the question is did your sister go to the beach last year ok tengo nuevamente una time expression que sería last year ok que me está haciendo específico que esta pregunta está en pasado y aparte de eso estoy utilizando deal ok el cual ya me está ayudando y me está indicando que esta pregunta está in the past alright ya vamos a ver la respuesta ok ya vamos a ver la respuesta ahorita nada más estoy viendo estoy le estoy poniendo la pregunta para que vean la estructura de las preguntas ok vamos a ver el último ejemplo do we play soccer do we play soccer during class ok yes we do or no we don't ok las respuestas ahí las tenemos estoy utilizando play but in the past in the past sorry otra vez estoy utilizando did ok porque ese sería el auxilio para las preguntas in the past then I have the the verb practice y finalmente tengo el time expiration que sería yes we do ok si se fijan las oraciones en presente casi nunca tienen un time expiration ok casi nunca lo tienen eso no significa que no tengan que llevarlo ok pero casi siempre se hace bien específico en el pasado cuando cuando se realizó alguna actividad ok entonces vamos a ver alguna pregunta hasta ahorita ya vamos a ver la respuesta ok pero si se fijan es muy parecido al negativo la única diferencia es que en negativo utilizamos didn't y en question utilizamos did ok ese sería nuestro auxiliar preguntas no no teacher all right not yet not yet ok excellent ok ahora vamos a ver las respuestas entonces cómo respondo a ese tipo de preguntas está muy fácil porque como en presente yo respondo con yes I do or no I don't esto prácticamente va a ser muy similar únicamente y como la pregunta es con did voy a responder con did ok vamos a ver acá tengo los ejemplos si yo digo do you have a girlfriend yes I do or no I don't ok esas son las respuestas que nosotros actualmente damos yes I do or no I don't ahora ahora qué pasa si utilizo did did you take the bus yesterday la respuesta sería en affirmative yes I did ok yes I did or in the negative no I didn't ok no I didn't porque como el negativo de did es didn't ya lo estábamos utilizando para las oraciones en negativo ok acá también en respuestas cortas lo voy a utilizar ok did you take the bus yesterday yes I did or no I didn't ok qué pasa cuando yo digo ya involucro a una tercera persona eh did your sister go to the beach last year ok vamos a ver acá aquí tenemos las opciones de respuestas primero sería yes cuál sería el sujeto en este caso sería I or you o cuál sería she 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 porque estoy hablando de your sister right entonces cuál sería entonces la manera afirmativa in the past yes yes she yes she did yes she did she did she does yes she did yeah yeah porque como acá ya tenemos el auxiliar did la respuesta tendría que ser con did alright si la pregunta es con do respondo con did ok pero en este caso como ya me están preguntando did tengo que responder con did vamos a ver cómo sería el negativo de did entonces no she didn't no she didn't perfect ok no she didn't ok entonces yo estoy involucrando involucrando perdón a otra persona right vamos a ver el otro did we practice questions yesterday vamos a ver what is the subject in this case ¿cuál es el sujeto en este caso? we we ok perfect yes y como me están preguntando con did respondo we did yes we did yes we did what about the negative people now we did now we did ok now we did excellent ok very simple ok very simple ahora le voy a hacer preguntas y usted me responde nada más yes i did or no i did ok vamos a ver jose dígame antes de eso dígame sí en la hello 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 no sé quién me estaba preguntando pero ya no sé yo no se oye ajá ahora más o menos no sé ok más o menos se escucha ahora sí ahora sí ajá ok en la pregunta de la que dice did your sister go to the beach last year no es en tercera persona si es en tercera persona el problema es que como la pregunta ya es con did y no es con das si fuera con das es porque está en presento entonces ahí sí tengo que responder con das pero en ese caso como ya es ajá como ya es pasado ya me está involucrando did entonces tengo que responder con did igual para tercera persona en ese caso no cambia ajá siempre va a ser lo mismo la tercera persona los efectos de la tercera persona digamos únicamente como que pasan únicamente en el presente en el pasado no en el pasado no tienen efecto esos esas esas cosas ok las reglas del 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 third person ok en ese caso sí nada más así ¿alguna otra pregunta? antes de que empiece a hacerles preguntas a ustedes vamos a dígame ajá in the first question do you have a girlfriend? in past is did you have a girlfriend? yeah yeah perfect ajá sí de hecho la vamos a cambiar para que ajá para que vean también ajá en el presente sería do you have a girlfriend? pero en ese caso sería did you have a girlfriend? entonces ahí ya las respuestas van a cambiar como ya me están haciendo la pregunta contigo tengo que cambiar todo lo demás ok perfect ok thank you alright vamos a ver vamos a hacer unas cuantas preguntas ahorita eh quiero ver Sarai eh let me see Sarai did you did you check Facebook yesterday? yesterday? yes yes I did ok excellent thank you let's see um Angel Martinez did you drink did you drink yesterday? repeat did you drink coffee yesterday? no I didn't ok perfect ok perfect let's say Valkyria did you eat pizza did you eat pizza yesterday? did you eat pizza yesterday? yesterday? yes I did ok excellent nice thank you so much let's see Sandra let's see Sandra did you watch a movie yesterday Sandra yes ah excellent nice thank you so much right let's see Jose David did you teach did you teach classes yesterday? I didn't yes or no no I didn't ok no I didn't ok perfect thank you Jose David let's see Elizabeth did you eat tacos yesterday? no I didn't ok perfect ok thank you alright so if you see that's very simple ahora háganme preguntas a mí vamos a ver ¿cuándo did you me? did you play ok ahí escuché a una chica que estaba diciendo did you play what? ajá did you play um soccer yesterday? ah no I didn't I didn't I didn't did you wash the dishes yesterday? ah no I didn't I didn't watch the issue ok someone else ok yes teacher did you take a shower yesterday? yes I did ok yes I did ah I worked did you make a prayer yesterday? yes I did I made a prayer ajá ok thank you ok someone else someone else did you work yesterday? yes I did I worked yesterday thank you the last one did you run did you run yesterday? no I didn't ok I didn't run ok perfect thank you so much ok so those are negative and also we have questions ok ya vimos eh digamos un 40% del pasado nos falta lo más divertido ok so ya vimos negative ya vimos que es bastante fácil no tengo que hacer ningún cambio de verbo únicamente utilizar didn't para cualquier sujeto ok sea plural singular primera, segunda, tercera persona no importa para todos voy a utilizar didn't ok igual con las questions eh ya vimos el contraste de presente con pasado y vimos las short answers ok igual manera lo podemos utilizar con con otra persona ok ahora vamos a ver eh lo que nos va a llevar un poco más de tiempo ok que sería el affirmative one ok the affirmative one eh si se pudieron ver en el en el si se pueden acordar perdón en la conversation que tuvimos al principio teníamos varios verbos en pasado ok ahora antes de continuar quiero clarificar tenemos dos tipos de verbos en pasado tenemos regular verbs y tenemos irregular verbs ok los verbos regulares eh son los que únicamente les agregamos ed y los irregular son los que cambian completamente ok eh ahora como diferenciar cuando uno es regular y cuando es irregular eso mediante la práctica ok entre más usted utiliza un verbo más eh consciente está de que uno es regular y de que otro es irregular ok así que vamos a tratar de practicar lo más que podamos para que se nos vaya quedando mentalmente eh cómo utilizar cada uno de los verbos ok ahora vamos a ver unos ejemplos acá solo para que vean cómo cambia la cuestión cuando ya jugamos con los afirmative ok ya vimos negative en questions ahora vamos a ver afirmative lo que es lo que nos va quedando ok acá tengo I work in the morning ok that is the afirmative sentence I work in the morning now what about the past ah I worked in the afternoon yesterday ¿qué es lo que logran ver de diferente en el pasado? del presente ED ED ok tenemos las letras ED ok se le están agregando ¿y qué más he agregado que me está diciendo que eso está en pasado? ¿y qué más he agregado de diferente en el pasado? ¿y qué más he agregado de diferente en el pasado? ah ah yesterday 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 que sería el time expression ok perfect ok vamos a ver otro ejemplo in the present she watches movies every Saturday ok ¿de acuerdo a eso? es una es una es una rutina right es algo que la persona eh va haciendo todos los sábados ok eso lo hace todos los sábados right ahora vamos a ver el pasado igual que en el presente perdón igual que en el ejemplo anterior tenía el verbo con ED al final ok y aparte de eso tengo un time expression que sería last Sunday ok el cual me está indicando cuando se hizo esta actividad right vamos a ver otra they use the computer every day ok es una rutina que la persona ok en este caso las personas tienen right ahora vamos a ver el pasado ah they use the computer in the morning en este caso decíamos que in the morning también puede ser pasado porque por lo menos estamos ahorita en nuestro contexto eso es parte del pasado right we are at night right now and in the morning was in the past ok entonces ahí tenemos eh los diferentes ejemplos si se fijan a todos los verbos les he agregado ED ya vamos a hablar de la pronunciación porque ese es otro tema que tenemos que discutir ok eh para ese tema ok pero vamos a quedar con eso ahorita que a la mayoría le voy a agregar ED al final ok ahora vamos a ver entonces vamos a empezar a ver los regular verbs ok vamos a ver los regular verbs now some verbs are regular because to change them to the past we use ED ok we use ED vamos a ver Katia tiene una pregunta ¿y qué decía Katia? no sé yo sí tengo una ah dígame entonces ajá es el tema anterior no me queda una duda vamos para las preguntas con DIT en tercera persona por ejemplo si quiero decir ella estudió anoche le voy a agregar la S al verbo o sin S tiene que ir sin S tiene que ir sin S porque ah para la respuesta porque ya está el DIT ajá pero como ajá o sea si en la pregunta did she study yesterday ahí igual no tengo que poner este S porque en todo caso la S la agregamos nada más cuando es afirmativa en el presente entonces para negativo y para pregunta no se utiliza la S en este caso en este caso también en pasado este no tenemos que cambiar ningún verbo todavía en pregunta y en negativo no cambiamos ningún verbo nada más en afirmativa ok 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 como decía a la mayoría de verbos para cambiarlos al pasado ok to the past we are going to add ed ok vamos a agregar las letras ed al final para convertirlos en pasado por ejemplo work y ahí tengo el pasado que sería con ed ok play igual para escribirlo en pasado únicamente le agrego ed ok acá tengo más ejemplos fix que sería reparar igual únicamente le agrego ed vamos a ver change en este caso como ya tengo la letra e únicamente le agrego la letra d ok porque no puedo tener dos letras e juntas a la hora de cambiar el verbo a pasado ok y finalmente igual con dense ya tengo la letra e al final entonces únicamente le voy a agregar la letra d ok and with this yes I am changing I am changing the verb to the present to the past ok ahí estoy haciendo el cambio del presente al pasado alright ahora eh la escritura está bastante fácil ok porque únicamente le agregamos se ve lo bonito viene cuando tenemos que decir estas palabras ok porque la pronunciation es muy diferente ok vamos a aprender ahorita la pronunciation de los verbos regulares únicamente porque porque tenemos tres pronunciaciones diferentes para los verbos ok vamos a estudiar y practicar los tres las tres pronunciaciones right vamos a empezar con una más fácil la pronunciation es id ok estoy usando las plecas para mostrar la manera en que se dice así se pronuncia ok id id ok el e de lo voy a pronunciar como id ok ahora ¿cuándo va a pasar esto? when the verb ok cuando el verbo principal finishes with the letters d and t eso quiere decir que cuando la última letra del verbo de manera en presente termine con la letra d y con la letra t únicamente en esos casos lo voy a pronunciar lo voy a pronunciar como id ok id vamos a ver unos ejemplos ahorita acá tengo want ok que sería querer en ese caso a la hora de convertirlo al pasado yo sé que la escritura únicamente tengo que ponerle ed right pero de acuerdo a la pronunciation ¿cuál sería la pronunciation en este caso? id entonces sería wanted ok wanted ajá wanted ajá ¿por qué digo id? ah porque de acuerdo a la regla cuando el verbo de manera regular o de manera normal termina con la letra d o con la letra t la pronunciación va a ser id ok id want in the present wanted in the past want id alright alright the next one need ok need need is in the present now in the past I need to add ed ok tengo que agregarle ed para ponerle en pasado pero no voy a decir needed no needed no ok la pronunciation is needed ok needed needed ok ok porque esa es la regla que estoy viendo ahorita ok y ok bajo esa regla me tengo que me tengo que me tengo que eh esa regla tengo que respetar ahorita cuando el último la última letra del verbo sea letter d o letter t vamos a ver otros ejemplos vote en este caso si me fijo el pasado es también con ed right ahora cuál es la última letra antes de ed la última letra es letter t eso quiere decir que va va a caer esto va a caer siempre en la en esa pronunciación ok entonces la pronunciation sería voted ok voted voted acá tengo otro verbo start vamos a ver alguien que me quiera decir cuál es la pronunciación in the past started 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 tenemos dos de hecho puedo decir started pronunciando bastante bien la t o puedo decirlo como r started ok started 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 or started started ok let's see another example chat what is the past who can tell me what the past what is the past of chat chatted chatted excellent ok chatted ahora me pregunté la teacher por qué le puso dos t esta es una de las pocas excepciones en las que tengo que duplicar la letra ok es nada más hacer cuestión de escritura ya está establecido que va con doble t ok no hay una regla así en específico súper especial que me tenga que aprender para ponerla con doble t sino que es únicamente así va escrito ok chatted ok chatted así que ahí no hay para dónde ok va con doble t el pasado de chat chatted ok the next one I know that the past is written like this ok sé que el pasado se escribe así y de acuerdo a la regla la última letra que está antes de ed sería la letra d entonces igual va a aplicar esa red ¿cómo sería? the past decided decided ajá decided ajá decided ok and the last two examples paint who can tell me the past of paint 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 excellent ok paint paint and finally include 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 ajá include como la última letra es una letra d ¿cómo sería la pronunciation? de acuerdo a lo que estamos viendo ahorita included ajá included ajá included ok entonces todas las que ven acá están regidas bajo esa red ok que la última letra del verbo antes del ed es la letra d o la letra t ok en cuestiones de escritura entonces la voy a repetir para que todos estén para que todos escuchen cuál es la pronunciación correcta de de cada uno de estos verbos ok sería wanted needed voted or voted started o started chatted decided painted included ok ahí tengo todos esos verbos que la ed no la voy a pronunciar como ed por ejemplo started no started ok tengo que asegurarme que estoy usando esa pronunciation ahora la pronunciación para todos esos verbos no va a cambiar ok si para chat es chatted así va a ser siempre ok no puede tener otra pronunciation si el pasado de paint es painted así va a ser siempre ok no puede tener otra pronunciation así que entre más utilicemos estos verbos utilizando la pronunciación ed al final más se nos va a quedar mental ok ahora quiero que me digan una oración utilizando cualquiera de esos verbos por ejemplo i painted my room last month ok i painted my room last month what about you can you tell me one example díganme algún ejemplo utilizando cualquiera de esos verbos en pasado i started i started reading a book yesterday i started reading a book yesterday excellent uh-huh someone else i decided study english last month excuse me excuse me one more time okay uh i decided decided uh learn english last month ah okay i i decided to uh learn english last month excellent okay excellent another example dígame i went to out home i went to out home i went to the home i went to the home ah pero sería salir al otro verbo ahí es ahí es otro verbo ajá únicamente con el ok sí sí la voy a hacer ok perfect ajá alguien más chicos todos me están escuchando bien es que por acá por acá alguien dice que no me escucha bien por ratito te corta por ratito te cortaba por ratito ah ok ok alright vamos a seguir entonces vamos a ver otro ejemplo yes i i voted in the last elections ah perfect i voted in the last elections excellent ajá someone else i wanted to go to the supermarket ok nice me quedé esperando el tiempo ajá vamos a ver Sandra espérame Sandra que no la escucho hola hola ahí está ahora sí ahora sí ok i wanted my vacation i wanted my vacations ok perfect ok perfect ok another person i chatted last night i chatted last night ah i chatted last night ok perfect another example i included yes teacher i included vegetables to my diet ah i included vegetables to my diet perfect excellent ok one more person hay alguien más dijo algo alguien más i started my homework ok i started my homework ok jose david ajá i needed i needed yesterday i needed i needed a real yesterday ok ok perfect ajá excellent ok entonces como decíamos verdad en este caso vamos a ver gualkiria dígame hello gualkiria diga i needed to learn english ah i needed to learn english ok excellent thank you ok vamos a ver tengo una pregunta teacher dígame raquel ajá este en mi oración yo dije i que i decide to learn es to learn english o learn english en ese caso como ya tenemos un verbo que sería decide para poner otro verbo a la par tenemos que poner to to ok ok no no problem porque ya digamos me dice i started classes ok gracias no problem si yo digo por ejemplo i started classes clases no es un verbo entonces en ese caso no tengo que utilizar to pero si yo digo i started to learn english ahí sí porque learn ya es otro verbo entonces no puedo tener dos verbos ahí chocándome porque ya tengo el pasado y poner uno presente ya como que me va a crear conflicto entonces tengo que poner el to ahí en medio alright entonces cuando teacher dígame ajá entonces cuando yo dije yo necesité leer yo necesité leer tuve que haber dicho i needed to read ah exacto yo le escuché nada más i needed a book por eso no le dije nada ajá 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 porque medio se cortó ahí pero pensé que se me había dicho i needed a book ajá en ese caso sí es i needed to read a book ajá i needed to read a book ajá ok perfecto ajá excelente thank you alright entonces ahí ahí tenemos la pronunciación i ok como les mencionaba antes en ese caso siempre va a ser i ok wanted voted chatted painted ok todos esos verbos nunca van a cambiar ok siempre la pronunciación va a ser con id al final ok con id al final alright vamos a ver el otro antes que nos vayamos vamos a ver la otra pronunciation ok que sería la letra t ok ahora esta letra t perdón la vamos a decir como cuando nosotros estornudamos ok sería como t t ok esa va a ser la pronunciación que vamos a hacer al final ok como cuando ustedes dicen kent y hacen la letra t al final de que no puedo kent ok es la misma es la misma es el mismo sonido esa de la letra t que vamos a hacer al final entonces para estos verbos eh no voy a decir id sino que la terminación va a ser hola me escucho va a ser ok va a ser hola hola permítame 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 hola hola hoy si ya volvió pero se le fue un ratito ah va ok perfecto permítame ok ahora si me escuchan ya estoy ok perfecto si se me había cortado un poco la conexión pero ahí estamos bueno como les decía en este caso vamos a pronunciar la t como cuando decimos kent cuando no podemos hacer algo ok kent vamos a hacer énfasis en la letra t ok kent kent ok eso quiere decir que en este caso el id o la letra ed no la vamos a pronunciar como id sino que como letra t ok a eso se refiere eh vamos a ver algunos ejemplos ok va solo para darles un ejemplo acá check ok se escribe igual ed al final ok se escribe con ed pero en este caso la ed la vamos a pronunciar como una letra t entonces la pronunciación sería checked checked ajá checked ajá checked ajá no vamos a decir cheque sino que checked ok checked ajá checked ahora ahora me preguntará por qué la digo como t ok ahorita le digo la explicación en este caso hay algo que se llama voiceless sound es decir un sonido que no tiene vibración ok así se le llama eso un sonido que no tiene vibración y cómo sabemos cuando es un sonido con vibración o sin vibración en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner nuestros cuatro dedos en nuestra garganta ahí por donde está la manzanita donde debería estar la manzanita para sentir más que todo cómo vibran las cuerdas vocales ok y acá lo que importa es la última letra del verbo ok la última letra del verbo en presente vamos a ver en este caso del verbo check cuál es la última letra del verbo check en presente k ajá la letra k ok la letra k entonces pongámonos la mano y vamos a sentir si vibra o no vibra la letra k check 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 ok en ese caso la letra k la letra k no tiene vibración ok permita voy a apagar los micrófonos chicos para que todos me escuchen ok alright entonces como les decía check la letra k no tiene vibración ok vamos a decir el siguiente help vamos a sentir si la letra p tiene vibración al final help cuando digo la letra p help ok help en ese caso no tiene vibración entonces a eso se refiere cuando la última letra del verbo en presente no vibra en ese caso eso quiere decir que el pasado lo tengo que decir como una letra p ok entonces yo sé que no vamos a pasar con la mano todo el tiempo aquí a la hora de hablar en pasado ¿verdad? o sea no se puede ok no podemos andar así hablando con la gente y con la mano aquí para ver si vibra o no vibra pero como les repito esa es cuestión de acostumbrarse y de usar el idioma entonces desde ahora que usted ya sabe que paint se dice painting ya tiene que grabarse la letra en la mente ok painted 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 nada de andar inventando otra pronunciación ok igual con esto ok check la pronunciación va a ser checked ok con t al final checked ok checked vamos a ver el otro entonces como help el pasado sería con ed ¿cómo sería la pronunciación de esto? porque no sería help no sería help ¿cómo sería la pronunciación? vamos a ver help 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 tomando en cuenta la pronunciación que acabamos de ver sería helped helped con t al final helped 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 ok vamos a ver otro ejemplo help fix vibra o no vibra fix al final vamos a ver alguien que me diga vibra o no vibra fix no 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 ajá no vibra ok cuando decimos la x fix ok porque ese sonido no vibra entonces el pasado sería fixed 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 el siguiente digamos dense 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 ¿cómo sería el último sonido de dense? vibra o no vibra dense dense no vibration ajá no vibration entonces el pasado yo sé que lo voy a escribir con ed pero la pronunciación sería dense dense porque ahorita estamos viendo ya la pronunciación con la letra t al final ok dense 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 the next one wash wash vibra o no vibra wash al final wash no no vibra ok no ok tenemos un sonido ahí que escuchamos lo que decimos pero pero no no vibra nada ok entonces eso nos da un indicador que el pasado sería entonces ¿de acuerdo a la regla? washed 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 ajá washed ajá washed washed exactly ok washed washed ok ahora aquí viene uno difícil eso sí se lo reconozco ok eso es difícil de pronunciarlo ¿por qué? porque tenemos una t a la mitad de la palabra y tengo otra t al final ok ajá vamos a ver en presente yo sé que es watch ok watch tengo que hacer el quiebre ahí entre watch y watch ok pero a la hora de decirlo en pasado es muy complicado eso sí lo debo reconocer ok porque sería watched tengo que hacer dos sonidos de T ok uno al medio y otro watched 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 esa requiere bastante práctica yes yes watched práctica alright ahora ¿por qué es importante hacer bien la pronunciación? imagínese que usted me dice teacher yesterday I watched TV ok lavó la tele o vio tele dígame cómo es eso ok me tiene que decir o watched o watched ok una de dos entonces por eso es ese verbo bien complicado porque si no lo dice bien está diciendo que lavó algo en vez de ver algo ok entonces es muy importante es muy importante hacer ese énfasis en la pronunciación dígame también para identificar esa pronunciación o el significado que está en pasado el contexto también ayuda exacto eso iba a mencionar ahorita el contexto nos ayuda bastante ok porque igual es más que obvio verdad que no va a lavar la tele ok es más que obvio o o que no va a haber o perdón que no va a lavar un video en YouTube ok eso no se puede si usted dice I watched a video on YouTube o sea es más que obvio que lo vio ahora que la pronunciación no le está ayudando mucho es otra cosa verdad pero pero o sea es más que obvio en contexto ya se sobreentiende qué es lo que está pasando así es ok pero sí hay que tener un poco de cuidado con eso a veces se malentienden algunas cosas vamos a ver Kiss ¿qué pasa? vibra o no vibra? what do you think? Kiss Kiss no Kiss no entonces ¿cómo sería el pasado? Kiss 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 con T al final Kiss 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 recuerda que la pronunciación de T la estamos sustituyendo por el ED ok eso no quiere decir que el ED lo vayamos a decir sino que el ED tiene su propia pronunciación ok y finally work ok work 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 vamos a salir al pasado work work works 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 vamos a ver ahora díganme ejemplos entonces de oraciones utilizando esos verbos en pasado remember affirmative ok ahí estamos con afirmativo por ejemplo yesterday I worked in my house vamos a ver Walquiria ya tiene una oración vamos a ver permítame no la escucho Walquiria active su micrófono por favor hay una palabra word y esa es word con K ¿cómo se pronuncia? ah word palabra word o word mundo ah pero es que ahí no son verbos ahí son 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 palabras comunes no pero las pronunciaciones que casi se oyen iguales ajá palabra sería word así como el programa word y mundo sería world world ahí se mete la L world world sí ahí las terminaciones son las que nos ayudan vamos a ver alguien más una oración de paz de paz la la última letra tiene que ser una letra P. Dense. 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 I danced la salle. Ajá. I danced la salle. Perfecto. All right. ¿Alguien más? Just a chance. Vamos a ver. The last week. Okay. Hello. The last week. Watched the sofa. Okay. I washed the sofa. Washed the sofa. Washed the sofa. Okay. Thank you. ¿Lo ven? Yes. Vamos a ver, Katia. ¿Para ahí dice, Katia? Vamos a ver. Vamos a ver, Jennifer. Dígame, Jennifer. Yes, teacher. I fixed my sweater last night. Okay. I fixed my what? My sweater. My sweater. Okay. Perfect. I fixed my sweater. Ajá. Nice. Me, teacher. Jose, Raquel. Ajá. I watched movies yesterday. Okay. I watched movies yesterday. Watched. Me, teacher. Vamos a ver, Jose David. I kissed my pets in the morning. Okay. I kissed my pets in the morning. Excellent. Okay. Excellent. Nice. All right. All right, guys. Teacher, I... Vamos a ver, Carlos. Diga, 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 diga. Ajá. I helped my wife yesterday. I helped my wife. My wife yesterday. Ajá. My wife yesterday. Okay. Excellent. Vamos a ver, Ángel. ¿Tiene pregunta? ¿No? I watched a scary movie last night. Okay. Excellent. En julio. En julio. I kissed my wife in the morning. I kissed my wife in the morning. My wife in the morning. Excellent. Thank you. Thank you. All right. Dígame. You worked very hard last week. You worked very hard last week. Ajá. Excellent. Worked. Perfect. Como les mencionaba, eso requiere más que todo práctica. ¿Ok? Así que vamos, vamos, la otra semana vamos a meterle a los, a los, a los verbos para que practiquemos más la pronunciación. Por lo menos esos fin de semana ya puede quedarse practicando los de EG y los de EG y los de EG, ¿ok? Para que ya se le vaya grabando mentalmente eso. ¿Ok? Bueno, chicos, ya me pasan cinco minutos, pero gracias por la paciencia. Gracias por su participación. ¿Ok? Bye. 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 Have a good night, everybody. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Bye. 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 Gracias.